Esther González Mogollán de Tláhuac tiene 75 años. Héctor, ya no regañe tanto a sus colaboradores. Lo conozco desde que hacían los bailes en el Club de los Periodistas. Y pasen mi mensaje, por favor. Díganle, Isidro, que toca muy bonito. Que no los regañe. De por sí son rebeldes, son rejegos. Sí, no hacen caso y tiene uno que a gritos y sombrerazos. ¿Y dónde ha de estos? Me traigo un látigo, ¿eh? Sí, en Celaya había un trambillita de mulas. Yo creo que ustedes merecen el mismo tratamiento. ¿Qué? 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 ¿Quién murmura por ahí? ¿Quién protesta? Ah, verdad, ¿no? Ah, verdad. Además, yo no dije de mulas, tratarlos de mulas, ¿no? Sino el látigo aquel. Que era característico. Mira, el hombre traía su corneta, ¿no? Aquí, colgando, atravesada al cuello. Y se anunciaba en las esquinas. Ya que oías la trompeta, sabías que iba a pasar el trambillita. Y luego, este, traía un látigo. Pobres animales. Bueno, pero pues uno lo ve desde niño y uno cree que eso ha sido siempre y que es una costumbre útil. Pero nomás restallaba el látigo en las ancas del animal y se apresuraba el pobrecito a jalar más duro el trambillita por vías, ¿no? Así que no era muy pesado, pero oye, ya cargado de gente. Dices que por rejegos. Sí. ¿Y qué somos, más rejegos o mulas? No, no, no. Dios me libre. Ni una ni otra cosa que a veces excedemos nuestras calificaciones, pero es en broma. Sí, yo también te lo digo en broma. Ah, bueno. Pero se oía padre. ¿Saben por qué suena el látigo? Ah, hasta restalla. Porque la punta del látigo... ¿Qué? 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 Ah, bueno, César lo va a explicar. Rompe la barrera del sonido. Exacto. Cuando uno lo retrae, ese chicotazo rompe la barrera del sonido por la velocidad que lleva y la fuerza, ¿no? Fíjate. Y suena, este... Es característico, ¿no? Sí. Pero pues ya no se usa casi... Lo usábamos de juguete, nos hacíamos nuestro látigo con tiras de llanta de coche o de bicicleta. Pegaba durísimo, ¿eh? Y nomás de maldosos con el mango y lo hacías restallar y sonaba impresionante. Y ya más grandes con la toalla, ¿no? También se podía... La toalla mojada y encuerada uno en la alberca. Era dolorosísimo el latigazo de la toalla también. Lo que hacía un sonido también muy peculiar era la onda. ¿Cuál onda? La onda. Era una especie como de mecatito y se le ponía una piedra en medio. No, no se oía. Tú haces... Con la dentadura postiza, pero... No, no se oye. La onda no se oía. No, usamos onda. La hacíamos. No tenía chiste. Y nos acordábamos de David y Goliat. Y a algunos les arrastraba con el tino porque era muy difícil. La onda es más difícil porque la resortera, pues, apuntas hacia el objeto. Pero la onda en lo que vas dando vueltas necesita saber en qué preciso momento soltarla con el peso suficiente, la fuerza necesaria, todo. Es un poquito más difícil la onda, pero no hace ruido. La onda no hace ruido. 50 años. Tiene Silvestre Mena González que nos llama de Valle de Chalco. Héctor, no sea necio. La onda truena cuando se le está dando vueltas y se lanza. Esta se hace con ishtle de maguey. Muchos la hacen con un lazo o de otro material. Por eso no truena. Ah. Perfecto. De cordón, de esa, como la cortina. De piola. Ajá. Oye, no, pero truena cuando la sueltas, cuando avientas la piedra, es cuando truena. No. Porque se le hace una pajolita especial y cuando avientas la piedra, al soltar la piedra, la onda da la vuelta y truena. En todo caso, zumba la piedra. La piedra sí se oye que zumba. Sí, con la velocidad que le estás dando a las vueltas, se oye el zumbidito, pero apenas, muy leve. Nicolás López de Jesús tiene 75 años y llama de Tlaltelolco. Soy de San Miguel de Ixtla, municipio de Apaseo el Grande. Conozco el látigo. Se compone de pura correa pequeña, como de un cuarto de pulgada. Se va tejiendo y en la punta lleva un nudo muy especial. En la empuñadura tiene municiones. Había látigos hasta de 5 metros. Y no es necesario que se le pegue al animal para que avance. Con el solo ruido se asusta y camina. Sí, pero hay unos de 7 colas. Todavía se usa. Algunos países, árabes principalmente, lo hacen en forma de castigo. El de terminar 10 latigazos, 20 latigazos. En los barcos se usaba. Cuando alguien se indisciplinaba, vámonos. Sus latigazos. ¿Esos de 7 colas son los que llevan todavía un pedacito de hierro? No, puede ser una correa suelta, chiquita. Por eso se les llama así y golpea más. Y el que dices es el que lleva un palito, el de las mulas, el que carrian las mulas. Trae un palito y en la punta precisamente una tirita de... Pues también de piel. Y es la que truena. ¿Tú cómo te llamas? Jacqueline. Jacqueline. ¿Has visto los látigos de tiras de trapo? No, no los he visto. ¿No? No. Como franela, por ejemplo, ¿no? Ajá. Franela. Esos se usan cuando a la mujer o al hombre en el acto sexual le gusta la violencia, le gusta esa maldad pues de, ¿cómo se llama? De sado masoquismo. De sado, ándale. Un es sádico y el otro es masoquista o al revés, ¿no? Sí. Y entonces agarran ese látigo, es de pura fantasía, ¿no? Porque pues las cebras son de tela, como de franela, una franela gruesota. Y entonces pácatelas. Y más se alebrezan, ahí se vuelve aquello una diversión más intensa. Bueno, me dicen, yo no he visto. Me han platicado a mí. Yo pensaba que mencionabas con de los que usan para autoflagelarse. No, no, esos son otros, esos son silicios. Así se llaman, ¿verdad? Y los hemos visto en la marcha. Ah, sí, del silencio. ¿Eh? Del silencio allá en Celaya. Exacto, en San Luis Potosí, en León, en Irapuato. Ya han revivido esas marchas del silencio encapuchados. Sí. Cargando cruces. Sí. Y de repente unos jalando cadenas y otros dándose así en la espalda con eso. Y otros llevan en las espaldas como, bueno, en los hombros más bien dicho, como varillas con espinas, ¿no? Sí, sí, lo hemos visto, ¿verdad? Cuando hemos ido en Semana Santa, hemos presenciado, pero todo mundo muy solemne, ¿eh? Va una banda de guerra adelante. Run, 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 run. Ayúdenme, pues, con los tambores. Me dejan a mí solo. No, con los tambores, mensa. Entonces, este, la gente expectante, ¿no? Sí. Y los que van encapuchados es porque son penitentes. No, no, no. No de esos, no. No, son los que van pagando penitencia, no los que tienen una penda frente. Entonces, se sienten culpables y sienten que ahí limpian su espíritu, ¿no? Porque se sacrifican, padecen, sufren y lo elevan al cielo esperando descargar su conciencia de tanto pecado, tanta maldad. Entonces, es impresionante eso. Es un acto de fe que contraviene las disposiciones legales porque sale a las calles. Oye, y los que llevan la cruz también a cuestas, unas crucesotas enormes y también apenas si pueden. De vigas a veces. Porque se trata de hacer una cruz facilita, ¿no? Como son chavos y son fuertes, sobre todo esos, entonces hacen una cruz pesadota y ahí van arrastrando su crucesota. Oye, pero es silencio mortal. Ah, sí. Silencio mortal. Nadie se escucha. Bueno, vienen los cánticos aquellos llamados saetas, que también ya se están incorporando en este país a esas manifestaciones. A ver, ¿qué día te llevamos para que veas una? Tú que en Veracruz no las conoces. ¿Conoces en Veracruz la bruja y el viejo y la bamba y esos cantos tradicionales, no? Eso sí. Jacqueline. Eso sí, pero los que tú mencionabas ahora, ¿no? Es curioso, es interesante. Y también todas las personas salen desde temprano con sus banquitos para presenciar la procesión. Colocan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Salud! Gracias. Colocan altares y luego sobre todo unas listas muy grandes, ya sea de tela o de papel, de papel ligerito. Con ese color que es luto en la iglesia en esos días de Semana Santa. El morado con el blanco. Sí. Y no tan solo ponen las sillas, primero lavan la calle, barren muy bien. ¡Ah, sí, sí! Todo es una ceremonia. No hay basura, no hay perros, no hay... Y sillas alrededor de la calle, en todo lo ancho de la trayectoria, en las banquetas. Sí. Sillas, botes, bancos, hasta apartan algunos sus lugares desde muy temprano. Sí, ya tempranito ves a la gente. A mí la primera vez que lo vi me extrañan. Bueno, todos barriendo, limpiando las sillas. Ay, ¿cuál me gusta? Me la llevo, ¿no? Pues nada. Preferí dejarlas. Las amarran con un mecate. Sí, sí. Incluso para... Ahí nadie se roba una silla como confeti, que sí quería la silla. Pero las atan con un mecate a lo largo de tres, cuatro sillas para toda la familia. Es curioso esas tradiciones. Bueno, antes era aquí el paseo de Santa Anita, las trajineras, el obsequiar agua fresca a los que pasaban, la visita de los siete casas, sí, templos. Los triguitos que siempre tenían en los altares, que eran especialmente para esos días de Semana Santa. ¿Los qué? Unos trigos que dejaban que nacieran, eran como pastitos verdes, pero era trigo. Ah, y el pan bendito. Es chiquito. ¿Qué se acuerda de ese pan? Sí, chiquito. Sí, chiquito. Fíjate que a mí cuando me lo regalaron yo no entendía por qué, pues no estás acostumbrada, ¿no? No veías eso, el pan es muy pequeño y como un triguito, ¿no? Sí, luego el domingo de ramos, que todo, yo no sé si ustedes habrán tenido esa experiencia. En mi casa, a pesar de que nos cambiáramos, siempre había el ramo aquel bendito. Sí, atrás. Pues yo creo que todos los que nos preciamos de católicos lo tenemos, porque dices eso impide que entre la maldad a tu casa, el randero. Bueno, es algo que un solemne, yo lo conservo desde siempre. Sí. Atrás de la puerta se pone siempre el ramo. Sí, invariablemente. Rosa María Hoyos Gutiérrez, 67 años, de Ciudad Satélite. Yo viví durante 40 años con mi esposo Raúl Venegas Cristerna. Falleció hace 8 años. Y ahorita que hablan de látigos, cuando yo lo hacía enojar, me decía, te unto el sale, pero nunca supe qué era eso. O también me decía, te voy a dar con la cuartita, ¿eh? Esta era un estilo de macana, forrada de cuero, con tiritas de piel como de 30 centímetros. Yo creo que esas son para los caballos. Héctor, sácame de la duda. Sí, sí, es un fuete prácticamente para golpear al animal.